¿Quieres imprimir cartas como la vieja escuela cuando eras pequeño y no tenías para comprar las cartas originales? ¿La imprimías? Bueno Ya vamos a enseñar el tema de las proxy, las cartas fichas, las cartas falsas que se pueden utilizar en juego con amigos No se permiten jugar estas cartas en torneos oficiales, yo te voy a explicar cómo hacer tus propias proxy Vas a proxy croak, ¿proxy croak? ¿cierto? Lo voy a dejar en la descripción también, por si acaso Sí, entonces acá me dice que tengo texto, hasta tres cubiertas o como foto Ok, la cosa es que tú vas al Pokémon Online, vas a la parte de gestor de baraja Gestor de baraja, vas aquí, vamos a poner el antimeta, el antimeta me acuesto Esta parte que dice acá arribita, este de acá, este, tú copias tu baraja en un portapapeles o algo así Algo así dice, entonces vuelves al proxy croak y pones cubierta de texto Vamos a probar en español ya A ver, generar, ¿me la genera en español? ¿O tiene que ser en inglés? Ah, tiene que ser en inglés, ¿no? Sí El peor tutorial de la historia Ya, el juego tiene que estar en inglés entonces Entonces entramos Pokémon de nuevo Bla, bla, bla Y esta parte tienes que cambiarle el idioma Acá tiene que ser English Entras a Pokémon, le cambies el idioma Esperas que se pegue el 90 como siempre Siempre se pega el 90 Solamente pueden hacer las proxy en inglés Entonces tienes que cambiar el idioma Vale, ahora están en inglés Galarian Moltreship Yes sir Copiamos Vamos acá a proxy croak Vamos a editar el deck Pegamos la decklist y la generamos En la parte anterior tienes que tinkear la parte de imágenes Ah, a ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? Incluir ilustración Eso, tiling Ay, no me sale Ahí sí ¿Cómo? A ver, de nuevo No me voy a rendir Con fotos No olvides poner el código en mayúsculas Vale, a ver A ver A ver ahí Con fotos Ahí sí No tienen que ponerse en la parte de texto Y ahí tienes la baraja lista Para ser impresa A perro A perro Energía agua Energía agua darnes Bueno, no voy a imprimir la parte de la energía Bueno, la energía común y corriente Creo que no te la imprime Pues no No me imprime la energía común y corriente Pero ahí tienes para imprimir Y vas aquí a imprimir Y te la genera como un pdf A ver, pista previa Con nueve cartas Puedes incluso borrar las partes de la energía Para que no te salgan, ¿o no? Si las borramos Darnes, Rapid, Aurora A ver, borramos estas seis Y generar Ahora nos vamos entendiendo Lento Eso Sí, ahí sí Ahí sí Y ahí puedes imprimir tus cartitas Para jugar con tus amigos Para probar barajas Que quieras probar en físico Y no las quieras probar en el online Esta opción Espero que se haya entendido La página te pone No pongo las energías Porque no puedes ser tan pobre De que no tengas energías Pesca y un lápiz Pinta y una hoja Y así la energía azul Bueno, así podrías tener Tus propios proxys Obviamente no van a tener brillo Ni nada Pero Para ir probando barajas Con amigos Para que no hagan la inversión De comprarte todas las cartas Al tiro Eso